Amigo, te doy la bienvenida de nuevo para Robot CPA, aquí un video tutorial sobre cómo subir tus conversiones manualmente. Eso puede pasar si no se ha disparado o has pegado mal tu postback y en tu empresa, ok, de la red CPA, tú ves que tienes conversiones, hiciste dinero, ahí están tus subid, ok, los subid que son tus números de conversión y no se dispararon, así que tu Robot CPA aquí no tiene conversión, ok, entonces quieres las conversiones en su lugar para saber quién fue el que compró, así que lo que vamos a hacer ahorita, vamos a simular, vamos a simular que Herbert Hernández, vamos a tocarlo aquí y su subid es este, control C, ok, vamos a decir que este subid estaba en la red CPA, pero no sé quién es, así que vamos aquí a conversión manuales, es uno por fila, ahí en tu red CPA sabes cuánto te dio esta venta, porque está el subid y también está el monto que te dio, así que tú pones coma para separar dos cosas separadas, coma y tú pones el valor, 50 con 67 centavos, ok, vamos a ponerlo, normalmente no es así, la red CPA es directo, ok, si tienes puntos, tienes centavos, lo pones, pero el centavo es punto, si tú pones otra coma vas a dañar todo, te estoy diciendo, eso es una data, y eso es una data, la data se separa por una coma, ok, ahí está, y está claro aquí, si lees, pero la gente no lee, yo lo sé, pero si lees un poquito ya sabes, es una frase nada más, entonces vamos a disparar otro también, vamos a Felipe Ayala, ok, clic, vamos a disparar a este hombre aquí, enter, y coma, vamos a poner a decir que este era 10 dólares, ups, ups, este me equivoqué, así, punto, coma, 10.00, entonces procesamos datos, ese proceso puede poner tanto por línea, ilimitado por línea, ok, vamos a Robot CPA, visitamos, y vemos aquí que Herbeth Hernández, 50.67 centavos, y este 10 dólares de México, ¿ves? Entonces, es muy tonto, muy fácil, ahorita sí que tú puedes subir tu SubID y saber quién te compró, y con esto, abrir el Señor, ver qué ha hecho en su vida contigo, de dónde apareció este hombre, en qué blog, en qué dónde, ok, todo lo que ha hecho, tú puedes verlo ahí, así que es la belleza del Robot CPA para poder descifrar de dónde vienen tus ventas. Así que te doy otra vez, nos vemos en un próximo video.